Bien, en el siguiente segmento ya voy a conversar con el buen amigo Manuel Núñez. Manuel Núñez es un hombre bastante mediático y por lo que son sus participaciones en las actividades de aquí de la comunidad en el Estado de Nueva York, él preside la revista Prevención y quién mejor que él para decirnos quién es Manuel Núñez, que por primera vez está en este programa y qué sé yo, le doy la bienvenida. Encantado de tenerte aquí, Manuel. Gracias, Francisco de León. Permíteme decirte que para mí es un privilegio y agradezco tu invitación en este maravilloso programa como lo de Enfoque Político, que lo ve casi en el mundo entero, yo a través de las redes y también a través de la televisión. Nada, como tú dijiste, estoy trabajando con la comunidad como presidente del Comité de Prevención de Alcoholismo y Derogación New York, Carlos Martínez, y director de la revista Prevención, trabajando con personas con problemas de adicciones a la alcohol y a las drogas, violencia doméstica, consejería y también otros de salud mental en general, pues le doy asesoramiento y lo llevo a los psiquiatras, a los psicólogos, o sea, todo tipo de servicios que necesita una persona con problemas de adicción, que lo necesita todo porque es loco. Un alcohólico, un drogadito, es más que un loco, entonces necesita todos los servicios para poderse recuperar, pero el proceso de recuperación comienza con la terapia de grupo, con la consejería, y eso es lo que estamos haciendo, a la persona que decide pedir ayuda, ayudarlo. ¿Y qué tiempo tiene en esa labor, Manuel? Bueno, comencé en el 2005 con Carlos Martínez, fue el que me dio la oportunidad, yo soy fruto de esa organización, pues yo en el 2005 visité por primera vez Alcohólico Anónimo con Carlos Martínez, que me llevó, y luego él tenía fundado el Comité de Prevención Paralelo, para ayudar a la gente de verdad, porque Alcohólico Anónimo es si tú quieres, no es sugerido, pero nosotros le damos los servicios que yo estoy dando ahora, que me enseñó, entonces Carlos me dijo, Manuel, si tú da, por gracias a los que por gracias te dieron, tú vas a ser una persona de éxito y vas a sentirte bien todo el tiempo, y yo le hice la pregunta, y me dijo, lo que yo estoy haciendo contigo, tú tienes que hacerlo con los demás. Él murió en el 2012, y en el 2014 yo acepté la presidencia del comité, hice una remodelación, cambié el comité, y le puse el nombre de él, Comité de Prevención Carlos Martínez, y cambié la revista que tenía, que también se llamaba Luz Divina, una revista religiosa, y le puse la revista Prevención, porque íbamos de acuerdo con las informaciones que íbamos a dar, que es prevención, prevenir algo que puede llegar, tratar de prevenir las adicciones, el alcoholismo, la drogación, haciéndole saber a la gente que el alcohol te da señales para que tú no caigas en la enfermedad, y que si ves que está cayendo en esa setapa que está llegando, pues que busque ayuda, y eso es lo que hacemos. Mira, dijo alguien, o leí en alguna ocasión, que hacer el bien es ley de la felicidad. O sea, cuando tú, habitualmente, estás completo, cuando de verdad tu vida está llena de satisfacciones, pues entonces tú te dedicas a ayudar al prójimo. Si tú no estás bien, no es verdad que puedas ayudar a los demás, de modo que ese es un requisito imprescindible para esa cosa, y eso habla bien de el que lo hace, por ende, habla bien de Manuel Núñez. Si no es que tú no puedes dar lo que tú no tienes, y cuando tú das sin esperar a recibir, tú sientes la satisfacción inmensa, y la felicidad, por ende, no se te va, porque la alegría la tienes siempre. Cuando te veo un rostro que tú has ayudado, tú no te imaginas el sentimiento que tú tienes de alegría y satisfacción y agradecimiento a Dios, porque tú vienes de ahí. En el caso mío personal, Carlos vio en mí una persona que se estaba perdiendo, porque desconocía que tenía un problema. Si yo hubiese conocido que tenía un problema, yo no sigo en esa situación, pero de qué me dio la oportunidad de que yo viera que sí había otras opciones. Jamás, solamente, una sola vez me llevó a una reunión, una sola vez, y me llevó engañado. O sea, me dice que va a poder colgar anónimo, yo no voy, porque ¿qué queda de bebé? Entonces, fui con él, me fue a buscar mi casa un domingo, y me llevó al grupo de recuperación. Me dice, siéntate ahí, y en la... Cuando termine hablamos, porque vamos a hacer algo aquí. Y cuando terminó yo le dije, mira, yo estoy más loco que todita esa gente, yo necesito más ayuda que ellos. Entonces él se rió, y me dijo, bienvenido. Yo sabía que te pasaba eso. Y porque desperté, tuve un despertar espiritual, porque yo, oyendo la experiencia de los demás, que me la dedicaron a mí esa reunión, y todo el que habló, habló de los casos personales, y yo hacía cosas peores que ellos. Y ellos se habían logrado recuperar. O sea, nunca se recupera, porque si tú lo tocas de nuevo, voy y le cae. Por eso el proceso de recuperación, mientras vida tenga, porque uno no va a jugar con lo que le hizo daño a uno. Correcto. Entonces nosotros enseñamos que es el primer trago que hace daño, para la persona que tiene problemas, porque el que toma sucesivamente puede morir bebiendo, y nunca le va a hacer daño. Le he tomado otro trago, una cerveza para compartir, y se va, pero si este jovencito se da un trago a mí, me voy, pero no para mi casa. Pero se requiere de una gran fuerza de voluntad, Manuel, porque... Lo primero es eso. Lo primero es querer dejar de sufrir, aceptar que tú tienes un problema, y decir no. Por el día de hoy, no. Nosotros lo hacemos por el día a día, solamente por el día de hoy. Mañana no sabemos si vamos a recibirlo. Pero por el día de hoy yo no toco nada que me haga daño a mi cuerpo. Solamente hay cosas que yo pueda sentir satisfacción y felicidad. Bueno, pero yo pienso que eso no es un caso solo de quien tiene ese problema. Si yo te digo que no tengo ese problema, estoy diciendo la verdad. Pero evito en la medida de lo posible de hacer cosas que a mí me hagan daño. O sea, no solo en el caso de la bebida, de la comida, de... Para todo aplica. En sentido general. Para todo aplica. Porque la persona que no controla su mente y su cuerpo y no tiene capacidad para decir esto está mal, sabiendo que está mal, es una persona que va a fracasar tarde o temprano. Yo te felicito porque no hay que ser alcohólico, no hay que ser... Sino tener una formación y poner en práctica cada vez que te toque decidir esto. Hay algunas cosas que uno aprende temprano. Y yo temprano aprendí. ¿Desde cuándo? No te puedo decir. Bueno, pero en casa sí fueron... Papá era un tanto rígido con eso. Porque yo recuerdo que siendo yo un niño, siendo un niño, papá dejó de fumar, pero era rígido con relación a que nosotros ni siquiera con los papeles, como hacen los niños y se lo ponen en la boca, permitía que en casa eso se hiciera. Y de nueve hermanos ninguno en sí fuma. Después de adulto, pues, el que haya incurrido en sus cosas, pero desde muy adulto... Bajo la protección de sus padres, no. Sí, sí. Esa fue su satisfacción. Porque dijo alguien que, Manuel, que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Yo creo en eso. Entonces, mientras más ocupado uno está, mientras más tienes cosas pendientes, y algunos dicen, bueno, pero que... Sí, hay menos oportunidad de que el vicio y estas cosas banales lleguen a uno. Claro, tienes menos oportunidad de llegarte tentaciones a la cabeza. Porque si tú tienes... No te haces nada que ojo el libro, te voy a leer. Tú te vas a enfocar en lo que estás leyendo. Pero viene... Tú no estás haciendo nada. Y viene... Vamos, no te ponemos un trago. Cuando viene a ver fácilmente, tú le dices, vamos. Y si no, es acompañarlo también. Pero ese acompañamiento, aunque tú no te puedes fracasar, porque puede pasar un accidente con él, y tú fracasas... Pero yo no creo que tomas el trago tampoco sea una cosa mala. Si me dices, vamos a tomar un trago, pura y simplemente no lo tomamos. El problema está en dejarse arrastrar de eso. Por eso es lo que te digo, que es tener fuerza de voluntad y aceptar que las cosas malas, que ya sabes, no hacerlas. Porque uno sabe que cuando vas a decir una cosa si está mal o está buena. Exacto. La mente te lo dice de una vez. Lo que sea, no importa lo que sea. Cuando tú decís una cosa, tú sabes si está mal o está buena. Pero tú decides, o la hago o no la hago. Ya eso está dentro de ti. Entonces, en ese transcurrir que tú descubres tu problema, ¿ha pasado cuántos años, Manuel? 19. 19 años. 19 años en proceso de recuperación y 19 años de felicidad. Porque yo te digo algo, desde que yo aprendí a disfrutar, a compartir, a trabajar, sin tener que usar nada que le haga a mi cuerpo daño, yo comencé a disfrutar de una felicidad tanto en mi familia, porque a mi esposa le di lo que ella tanto me pedía, que ella me pedía, deja de tomar, tú eres un hombre bueno. Nada más tú eres un poco peligroso cuando tú tomas. Y no era que era peligroso, sino que no la dejaba dormir porque a veces me fajaba beber en la sala, pero nunca con ella le hice daño. Pero ella me decía, mira, yo tengo que trabajar y tú no me dejas dormir. Y eso me dio la oportunidad a mí, porque es una mujer tan buena que yo tengo, pues 36 años, oye. Es una alma de Dios. Y yo la quiero tanto. Entonces, yo decidí también por eso y la ayuda que me dio Carlos Martínez. Y te digo, Francisco, que sé que tú cambias de bebé, no haces nada. Si tú dejas de bebé y tú no cambias tu personalidad, todos, tú vas a seguir sufriendo. Entonces, mira, yo cuando dejé de bebé, yo dejé de fumar. De fumar, no, yo no fumaba. Dejé de jugar, que jugaba mucho. Me gustaba el casino, me gustaban los números, me gustaba la calle. Ok. Y yo dejé todo de un fetazo. Porque si estoy con esto y sigo haciendo esto, voy a hacer la cosa media. Y o la hace completa para que te de resaltado o no la hace. Bueno, la idea de enviarlo y darle mayor cobertura para mayor audición es lo que he estado haciendo mientras tú conversas, Emanuel. Entonces, tú tienes 20 años, pero hablemos entonces de lo que es la organización que tú presides, por cuánto tiempo la presides, qué tiempo tiene de fundada y cuáles son las actividades en sí y cuáles son las más recientes en sentido general. Ok, gracias. Gracias. Muy buena pregunta. La organización que yo presido fue fundada en el 2002 por el antiguo presidente que ya murió, el señor Carlos Martínez. Yo la acepté en el 2014 la presidencia y le puse un nuevo nombre y la registré con el nombre de Comité de Prevención de Alcoholismo y Drogadición en el 2014. Ahí mismo fundé la revista Prevención New York también para darle más información a la comunidad sobre el daño que hace el alcohol y la droga. Antes se enfocaba solamente en alcohol y droga y violencia doméstica. Pero, después que la revista fue cogiendo publicidad que la comunidad la fue conociendo, los médicos, las cosas que... Entonces comenzaron a escribir y a pedirme que pusiera temas de enfermedades y ya llevamos cinco años poniendo un tema diferente en cada revista. El año pasado fue sobre el cáncer, una revista explosiva muy buena y ahora sobre el ANSARME. En esta revista está escribiendo el departamento de ANSARME de Colombia, Previteria. Por eso tenemos ahí al doctor Rafael el Antiguo, el Bienvenido Fajardo que son de Colombia y ellos son los principales escritores de ahí. Tenemos otros escritores de Cuba, Santo Domingo y otros lugares pero ellos son los que tienen los principales temas. Va a ser una revista bien cargada de información y con personalidades que todo el mundo las reconoce y son personas que merecen estar en la revista como tú, como toda persona que trabaja. También tenemos los mensajes del Congresita, de los dos cónsules de Nueva York, de la Asambleita, de concejales, mensajes de felicitación y agradecimiento en la parte principal de la revista. Mira, aquí veo, veo, sí, en el flyer que tú nos traes, que Juan estuvo presentando, bueno, alguien que para mí es un motivo de mucha satisfacción y que le he guardado siempre un gran respeto, el doctor Rafael La Antigua. Yo creo que Rafael La Antigua es un símbolo de la dominicanidad y es uno de los más conspicuos dominicanos que tenemos, a quien desde aquí saludamos y nos contentamos con que sea reconocido. Ya aspiramos, en una ocasión sí le hablamos de que queremos tenerlo participando con nosotros en el programa. No dio su asentimiento, pero sé que es un hombre que siempre está muy... Ahí vamos a confirmarlo el día del evento porque ya se está hablando, se está invitando, mire doctor, se está haciendo una invitación especial a usted ahí, especial, y ese respeto que tiene Francisco por usted, yo sé que usted va a aceptar esa invitación. Mire, te quiero decir que, bueno, los cuatro que están ahí, como tú dices, merecen ese respeto y esa admiración, pues somos dominicanos que están destacados en su área diferentes, como todos, cada uno se destaca en su área, pero esta vez estamos muy felices de hacer este tipo de... Son ellos, Wilson Arámboles. Sí, es el chief de más alto rango que tenemos los dominicanos en la policía de Nueva York últimamente, él es el jefe de operaciones especiales de Nueva York, la policía, actualmente. La doctora Angie Jiménez dice que homenaje póstumo, falleció. Sí, ella fue comisionada de la policía de Parol, la primera mujer dominicana que fue comisionada de la policía de aquí de la ciudad de Nueva York y del departamento de Parol. Murió y los médicos y todo el mundo me pidió la comunidad que la reconocieran homenaje póstumo y yo hago lo que la comunidad pide. Correcto, y el doctor bienvenido Fajardo. Él es internista de Colombia y tiene dos prácticas que ayudan mucho a la comunidad. Él es sesman de la asociación médica dominicana también. Ok, pues, revista Prevención en su décimo aniversario que será el 21 de octubre a las 5 y 30 y dónde es el lugar? Dirección de Cultura Dominicana en el exterior en el 5, 24 No, es en el 24.06 de Amsterdam. 24.06 de Amsterdam. Miren, yo tengo anzalme. Esa es la Casa Dominicana de la Cultura. Sí, la Dirección de Cultura. Ahora es Dirección de Cultura Dominicana en el exterior en el 24.06 de Amsterdam. En el cuarto piso esquina 180, 133. No pueden dejar de ir porque tenemos, miren, tenemos un manjar para todos. Tenemos un poquito las breves palabras sobre el anzalme de la doctora Castilla Armaceda que es neuróloga pero también tenemos la música de Néstor Moreno La Rana es una artista invitada y tenemos los signos que lo han cantado en inglés español el profesor de canto de la Dirección de Cultura Dominicana en Llobrito. Qué bien, qué bien, pues he abierto al público. Vayan solamente con deseo de compartir y de disfrutar porque tenemos hasta Bichuela Condulce le tenemos de seis a seis y media nos estaremos dando Bichuela Condulce música musicales de media hora y luego a las seis y media comenzamos hora americana sin gente o con gente o sea que no se pasa de las seis y media pero está anunciado para las cinco y media sí pero se lo hago saber a las cinco y media pero a las seis comienza el musical y el compartimiento a las seis y media comienza el evento en sí la conferencia y a las ocho otra vez musical y el compartimiento Qué bien, qué bien bueno pues el público está enterado respecto a este evento yo he participado en los anteriores en algunos de ellos y sí he salido complacido Te agradezco que tú siempre has estado apoyándonos personas como ustedes son las personas que sí merecen todo el tiempo aunque cuando a ti te reconocen de palabra cuando a ti te reconocen el trabajo eso es el mejor reconocimiento que se puede hacer que sepa que tú eres una persona de bien y que tú estés haciendo trabajo para que la comunidad se entere tú sabes el sacrificio que venís a sentar ahí una hora o dos para informar a la persona que está desinformada y llevarle esa información tan buena que tú haces o sea el enfoque político es un jurídico es un programa que lo ve tanta gente y que se beneficia de eso esa es la idea esa es la idea tú sabes que hay un aporte que cada uno quiere hacer de modo que yo saludo tu presencia aquí en Núñez Emanuel Núñez la convocatoria está hecha sin duda que ahí estaremos el próximo 21 a partir de las 5 y 30 allí en la en la esa unidad de cultura del gobierno dominicano aquí en en Nueva York que dirige Ray Ray Anduja Ray Anduja 4 7 9 13 14 y el de cultura es 6 4 6 3 70 54 78 lo voy a repetir para que 6 4 6 4 7 9 13 14 es el mío personal y 6 4 3 70 50 78 que es la de la dirección de cultura pues mira yo estoy feliz de que tú hayas venido Manuel y ya te digo estaremos por allá participando y viendo que se reconozcan a estas personalidades el predilecto mío es el doctor Rafael Antigua también te tengo algo que decir también tenemos reconocimientos para las 9 revistas anteriores se le va a poner la medalla honor y mérito a todos los que han estado en la portada de la revista por los 10 años ok o sea que esos van a ser reconocimientos rápidos pero se le va a entregar una medalla en agradecimiento a que ellos prestaron su su reseña para que la gente la conociera y que adornara la portada mira saludamos a Rolando de León que está aquí también saludándonos como a Jacqueline Herrera como a Josefina de León y invítala a ellos invítala bueno entre ellos están algunos que si están aquí en Nueva York pero otros que no también saluda Altaveira Fuerte entre otros así que contento de que tengan van a poder estar donde quieran van a estar transmitidos en vivo a través de YouTube Facebook e Instagram o sea en vivo completamente transmisión en vivo ah bueno pues van a estar ahí si pueden verlo de donde quiera si tú quieres unas palabras finales con todo gusto Francisco mira ayer estuve con hermano Batita y le voy a dar el mismo mensaje que le dije ayer porque es el mensaje que me interesa darle siempre a la comunidad mira padre mira hijo no permita que la familia que tu familia tú pierda la oportunidad de disfrutarse uno con otro de que lleve la infelicidad por causa de usar un tabaco de marihuana un pase de cocaína un trago de alcohol si el alcohol te hace daño busca ayuda si puedes compartir sanamente disfrútalo pero si tú ves que te está haciendo daño no lo hagas la felicidad tuya de tu familia la economía el respeto la dignidad depende de un trago o de un tabaco o de un pase de cocaína cualquier cosa que le haga daño a tu cuerpo no la ingieras y si tienes problemas con el alcohol y quieres dejar de sufrir llámame que nosotros tenemos para la comunidad ayudar a los niños con la obligación a latín a las mujeres con la obligación de alanón a los hombres y a las mujeres que tienen problemas de adicionar al alcohol con alcohólico anónimo grupo de terapia y a lo de drogas narcótico anónimo también tenemos para la violencia doméstica doctores especialistas en consejería familiar tenemos psiquiatría psicología médicos profesionales que si tú lo necesitas tú me llamas y yo te lo refiero tú no tienes que pagar un centavo porque ellos están ayudando en esta organización así que recuerda de nuevo si estás en la zona 3 de la tarde o donde quiera que te puedas asistir este evento anda y comparte con nosotros tú eres importante para nosotros 24 06 delante de Ame en los cuarto piso el sábado a las 5.30 de la tarde sábado 21 te espero y será un privilegio compartir contigo ok vamos a pausa y entonces retornamos con temas diferentes adelante adelante 2 2